La historia. Ya, exactamente por eso y por lo que conté la historia en alto, para que la escuchases. Continuada. Al final lo primero que hizo mal, por ejemplo, fue meternos juntos en la misma celda. Sí. Que entiendo que lo hizo simplemente para esperar un momento de... Ay, lo siento. Lógicamente ese momento de, ay, lo siento, nunca iba a llegar. Obvio. Por pura lógica. Un poco más y me manda bolas. Eh, pero que pasa, que la serpiente es racista, eh? Eh... No le gustan las gallenas o que de qué? Bueno. ¿Qué hemos aprendido hoy? Lo que me quedas en casa es genial. Ah, bueno, yo iba a decir que ahora sabemos dónde vive el alcalde, pero... El alcalde. Sí. Claro, o sea, no, no. Por eso ha venido tan rápido, porque le han salido una alerta... De que en la casa del alcalde habían matado dos personas. Ah... Joder. Pues se supone que esta mañana no había nadie ahí. No había nadie. O eso parecía. Ahora, ¿sabes por qué digo que menos mal que no me han registrado? Que tengo suministros médicos. Estoy despierto. Estoy tranquila al trabajo. Yo por eso estaba tan tranquilo, eh? Pero yo, ¿ocultas algo? No. No sé qué. Para nada. ¿De qué le conoces? Esto. ¿Qué has hecho? Esto. Contra más rápido lo hagas, menos tiempo va a tener para pensar. Yo, por ejemplo, le he puesto mi... mi pierna. Me la conozco, sí. Me la conozco. Sí. Me la conozco. Y me ha... me ha preguntado. Eh... ¿Es divinidada o...? No sé. No. No. Es que... Soy... Cuando puedo conocer a la gente... ...es que... 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 No. No sé si si con la tontería, tú y yo... ...en... ...en algo más grande. No me loิas en un santo peligro. No sé si con la tontería, tú y yo... ...en algo más grande. Eso sí, las mayas no nos están arrascando un poco los huevos, ¿eh? Como al lado caerle. Está bien, a nivel. Definitivamente están embobados con el puto juego de los cojeros. Estas culpitas. Se ha abierto ya el armadillo. Es que lo que pasa es que está tapeado, porque hay cólera en el armadillo. Claro, por sí. Voy a decir otro sitio. No, no lo hay, la acabo de mirar ya. No, no lo hay. Pero el otro sitio no podemos ir. Está un poco curiosa. Claro, es un poco peleagudo si de repente voy con una ropa distinta pero el mismo pelo y de repente me cambia el pelo. Exacto. Un poco como esas fechas ya, ¿no? Es como... Todavía ha pasado. No. Ahora, en verdad, estoy muy consciente de que desapartiendo dos o tres días se van a olvidar de mi puta cara, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, no otra vez. Escúchame, a ver, que sí que es cierto que si me elimina desde el completo ya da igual, pero a ver. Buenas. Tranquilo, atormenta negra. Si está hablando, no se lo escucha. Es cierto. ¿Qué te me dices yo, el zambrero? Sí, bueno, el zambrero pasa más que no lo sé. Ahora sí. Sí, se te escucha. Preguntaba, ¿a qué te llevo su visita? ¿Qué hacen por aquí? Tuve que ir a la tienda de ropa de aquí. No. Sí. Yo regreso de atrapar, acabo de atrapar esta belleza de caballo. Sí, la verdad es que... Preciosa. Yo de hecho quería hablar contigo porque hay un caballo en concreto que me gustaría tener, pero yo no lo puedo ensillar. Ya, solo tú puedes. ¿Y qué caballo sería ese? El... Nakota. ¿El Dakota? Sí. El blanco. Justo ahora lo tuve, pero lo dejé ir porque preferí traer este. Pues... Pero si usted desea, yo se lo puedo conseguir. Pero ya no sería hoy, sería mañana. Pero es que tiene tiempo, yo puedo ir a... ...allazarlo y... ...pues simplemente le pongo así. Pues no podría asegurarle. Si usted me ve aquí... ...pues yo le hago el favor. Ok. Pues eso. Eh... Yo lo voy a buscar. Bueno, ¿vamos? Sí. ¿Te apetece... ...enlazar... ...un bello ejemplar? ¿A mí? Sí, en verdad. Pues listo. A mí me ha visto cualquier cosa. Suerte en su... ...en su caso. Gracias, igualmente. Amor, es hombre. Pero no sé. Con razón. Y tengo hombre. Tengo hombre neutro, ¿no? Tengo una gran gana como... ...como de desayunar o algo así, ¿no? Sí. Es que no te voy a mentir. ¿Por qué? Hablando en chino... ...esta es la hora en la que salgo para el colegio, así que... ...yo ahora mismo debería estar desayunando. Y hablando en mandarín... ...yo supuestamente me desperté hace una hora. ¡Ah! ¡Ay, muero! Voy a acercar... ...3 galletas... ...para baño. Ok. Escúchame. ¿Quién me... ...que nos han detenido? Y está en amarillo porque... ¡Perfecto! No sé qué has dicho, pero vale. Da igual, has entendido bien. Pero eso... El nombre en amarillo es porque... Me han dado el pico. La próxima vez que... ¿Asaltamos el barco central? Por supuestísimo. No, yo no, yo no. De hecho, ¿qué coño? Mañana que todavía se saben nuestras caras. ¿Cuántos cojones? ¿Qué te parece? Hacemos los dos DRM. Que no se van para dónde he seguido. Un compañero, pero... Me lo dio a mí porque ya tenía el VIP. Me quedaron en el banco y... Me apuntaron con un arma. Y después de eso... Me quitaron el dinero... Y... Y se fueron. Se fueron caballando... Por... 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 La derecha. Pude ver por los cristales del banco. Por... Por... Los que me he echado están muy debajo. Si... ¿Y qué puedo hacer de bueno? ¿Y qué puedo hacer de malo? ¿Y qué puedo hacer de malo? Todo depende de la situación. Hay que decir una cosa. Según Alex, ¿no? ¿No? Lo que hemos tenido ha sido una cita, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué tal la primera cita? Preciosa. De las mejores. La mejor cita del puto universo. O sea, hemos saltado por edificios. Que eso también es ilegal, por cierto. Sí. ¿Legal o ilegal? Ilegal. En Saint-Denis no se puede. Pero como sé que no hay policía, ¿sabes? Porque todos están condensados en Blackwater. Ella es tu pareja, dice. Eh... Es raro de explicar. ¿Has visto...? ¿Sabes una cosa que tampoco se ha... siquiera ha percatado el... el... guardia? ¿Qué? ¿Qué? Había hecho esto. ¿Y eso es? Que había guardado... la cartuchera, o sea, donde portan las armas... en la taqueta. Y como no ha registrado... Yo estaba haciendo todo lo posible por... porque los malos fuesen los que ha matado. Pero claro, hay un pequeño detalle y es que me ha visto a esconder los cuerpos. Ya. Claro, ahí ya está. Claro. Así que dije, mira... Vamos los dos... Eh... Los dos vamos a comer. Y vamos a comer de verdad. Si me cargo el muerto yo... Nunca mejor dicho... Como muchísimo... Como... una... temporada... en... un sitio que... he estado en sitios peores... sinceramente. Y ya. Vale, va a haber que esperar a la mañana. Vale. Así que el blanco y en botella. Sí. Ya no será. Yo tenía dinero. Y tiempo. Y... Y... tú estás mucho más a cara pública que yo. Yo simplemente soy... un aleatorio que está por ahí siempre fumándose un cigarrón. No sé. No sé. Yo trato mucho más con el cliente. Exactamente. Clientes que también son parte de los agentes. Entonces, ¿qué es mejor? Que un agente piense que has matado a sangre fría a una persona o que un cliente... o que un agente... piense que simplemente... te has... te has dejado en gatosar un poco por un chaval. Y al chaval se le ha ido los nervios. ¿Tú mantienes el trabajo? Yo mantengo el trabajo. ¿Tú mantienes el trabajo? Yo mantengo el trabajo. Ajá... Pero... ¿Ahora sabes lo que estará gracioso? ¿Qué? Al día que me toque, de repente, curaré a ese hombre... ¿Te dijo el nombre? Ese ha sido un detallazo ¿Puedo conseguir el nombre? ¿Cómo? ¿Puedo conseguir el nombre? Vale, sí Oye, perdona, ¿me dirás el nombre? Es que por algún momento te tengo que tomar un caballo Con el hecho de que eres un nuevo Así ya te tengo registrado la lista Esa es Canta como piensas A ver si vamos a tener más en común Más en común de lo que pensábamos incluso Sí, puede ser que tenga un poquito de carita de cordero Y veneno de vivo Ah, pero esas son las mejores ¿Sabe por qué son las mejores? No tan mal callao Esas son las mejores Sí, y aparte También eres de la típica persona Que se te nota cuando confías realmente en una persona Así que por ejemplo Sé que yo no corro peligro En estos momentos Hay dos personas Por las cuales Posible Que me enfrente a un oso Tú Y Kira Kira Es una explosión De Ozo Sí, sí, sí Cualquier cosa que ha agatado Me gusta Sí ¿Es alguno de esos? ¿Cuál es? Que hay Al frente Justo Mirad Exacto Es Escúchame ¿Ves el árbol? ¿Ves el árbol de la derecha? Ah, vale Tú eres los prismáticos Pero yo la vista No Son pasos Están Vale Sí, tú Allá abajo Sí veo Tres Eran Eran venados Definitivamente Tú eres el hijo No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Yo necesito gafas Hijo Piz de gato perdido Esa es la miopía Ya me ha estigmatizado Yo te he dicho Que te pases cuando quieras Y yo te pongo gafas Aunque me pecas O me vas a agarrar Te receto Una gafa No me hablas En mi vida Me escupes En la cara Deja Cuidado O escupe Tajo de vibra Y veneno Por lo cual Supongo que me da La pena Morir Esa es Mala calidad Es que estos Estos pragmáticos Son muy chivatos Lo dicen hasta la calidad Tiene que ser A ver Déjame probar Una cosa Esto es de buena calidad Mira que eres Es que eres de loco No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!